...sale Pujero Alianza ...sale Pujero Alianza ...sale Pujero Alianza ...una anotación para completar el tema estadístico Jai, al igual que Tintela tiene 4 goles en clásicos también así que, de los que estén en la cancha el que más goles tiene en clásicos aunque tú no lo creas, es Juan Jai Ulegales salió Alianza, salió la U ¡Esto es una festa! Impresionante el recibimiento para los dos equipos el clásico del fútbol peruano se va a vivir aquí en CMD Impresionante el recibimiento para ambos equipos Veía ayer en la portada del diario de Bocón una foto de Montaña y Galván como una paloma en las manos cayó una bengala a la cancha Yo que iba a decir que pintaba para hacer el clásico de la pasta cayó una bengala a la cancha y está quemando el pastel ¿Lo puedes ver al pato entre todas las mareas, Pedro para contarle o no? Lo veo agendado Lo voy a hacer con el gesto nada más 5 No, 4-4 No, 4-4 8-4 8-4 con cada camiseta Dice, dice que gané si él dijo que ya tenía 9 Sí, pero el socio dijo que tenía 7 Bueno, fallaron los dos Claro, que nos invitan a almorzar Y todos los fotógrafos todos los fotógrafos todos se acercan a ver el saludo entre Costas y primero con Bepe Soto el saludo de Reynoso primero con Bepe Soto ahora con Gustavo Costas La foto hay abrazos en el centro del campo Churliza con Galiquio Lalo Uribe con Labarte que me parece jugaron en Bolognesi Churliza y Galiquio jugaron en Universitario Lalo está fijando sin pantalla se acerca a Tarre Jario le da de adelante venía hablando con los árboles Víctor Hugo Carrillo es el árbol clásico con Winston Regategui Luisa, Vilalejandro Villanueva y Roberto Mauro Estrena Terno Nuevo parlenoso, Lalo Uribe Terno de Raya Plomo normalmente salía con Blazer ¿Hay tiempo de pedirle a Gustavo Costas una palabra? Dale, dale Gustavo, perdona que te interrumpa en este momento ¿Qué palpita? ¿Qué sientes cuando ves una salida así? Hermosa, hermosa la verdad que una fiesta una fiesta ojalá termine todo bien que sea un partido bárbaro pero es hermoso la verdad que en el estadio así Dabuto vamos a la cancha vamos a la figura es una fiesta hoy quisiera ser una fiesta y bajar también todo bárbaro y que bien pasa Peguito que estamos en la previa ¿sabes la formación de Dabuto? ¿te sorprendió Renoso? No es decir, uno manejaba capaz que se iban a formar el mismo sistema pero bueno también sabíamos que que allá se acababan jugando y uno tomó el recaudo eso necesario y bueno en este momento eso tomaba el recaudo es la primera línea de cuatro y una primera línea de cuatro y una primera línea de tres como venía haciendo ¿qué pálpito por último Gustavo? vamos a ganar ganemos nosotros el pálpito que ganemos ¿no es cierto? es que se han vendido a partidos una fiesta que termine en paz y que es una realidad es una buena gracias a la palabra Gustavo Costa que en la semana dijo el clásico es un campeonato aparte y yo quiero ganar el campeonato oficial y también el clásico que es un campeonato aparte la alineación universitario está por orden de los números Basán es el arquero Galiquio, Galván, González Miguel Ángel Torres Delinio Quina, Gianfranco Labarte Renzo Reboredo Carlos Orejuela Rodolfo Finosa y Norberto Solano se espera un 4-4-2 en la U Alianza si está ordenado como van a pararse en la cancha por Salles el arquero por su aparicio Solísimo y Sela son los cuatro del fondo Zuriza, Caio, Uribe Alexander Sánchez en la mitad de la cancha libre juega Montaño va a jugar de Montaño arriba, José Carlos Fernández el grandote en los once de Gustavo Postas en la cancha el expresidente del gabinete hoy es Fismo con los presidentes tanto de la U y de Financo como de Alianza Lima Guillermo Alarcón para una foto con dos pequeños que también están metidos uno con la camiseta de la U otro con la camiseta de Alianza Lima John Todd Villamarín Reimer Diego Gustavante Johan Vázquez Piero Alba y Víctor Balta son los suplentes al lado de Reynoso ya lo dijo Pedro hay tres puntas en el Banco de Alianza Salomón el chino Contreras Claudio Velasquez Henry Quintero Wilber Aguirre Juan Diego González Vigili Luis Trujillo a priori a priori cuando hay Banca de Alianza y Banca de la U la Banca de Alianza propone alternativas ofensivas la Banca de la U propone más bien sus institutos en defensa hay tres atacantes en la Banca de Alianza hay uno sobre de la Banca de Universitario los árbitros están abrazados en la mitad de la cancha que no ya están para que así nomás no se ven en la mitad de la cancha delante de todos los cinco abrazados ya se han saltado y va cada uno a su fin y el presidente primer ministro Yehude Simons el ex por eso digo el primer ministro Yehude Simons junto a los presidentes y es buena la imagen de los presidentes de Universitario y de Alianza juntos